Es decir, la Monastrel es la variedad básica o es la base de nuestros vinos, de las características de nuestros vinos. Y por lo tanto se presentan todas, es decir, la de Odejumilla, la de Odebulla, la de Odeyecla, la de las de Odealicante, de Odevalencia, etc. Todas se presentan en este concurso y por lo tanto esto reúne unas características especiales y los hace distintos. Y gracias al programa de investigación que se está desarrollando en Elimida, de encontrar nuevas variedades de uva para vinificación, se están encontrando ya híbridos donde se han mezclado, donde se ha unido la Monastrel con la Cabernet Sauvignon o con la Shirá. Y se han obtenido ya plantas que tienen estas características.